muy buenas gente bienvenidos al canal y aquí estamos otra vez en carrera semanal sin clasificar como veis hay poca gente en la sala somos 12 al contra de todos los que hay normalmente somos tres los que salimos sin clasificar y vamos con el huracán y como siempre a ver hasta dónde podemos llegar voy a empezar como siempre bueno como siempre voy a empezar agradeciendo a toda la gente que estuvo ayer en el directo de la jtr cup apoyando y comentando y dando likes y todo esto muchas gracias a todos por estar ahí la verdad fue fue un trabajo arduo y laborioso el poder hacer todo eso gracias otra vez a javi y fabio por seguir dándome la oportunidad de seguir estando ahí y seguir echando una mano y nada vamos a ver qué tal se nos da esta carrera salimos como eso sin clasificar salimos décimos vamos con el huracán que por lo que estaba viendo con los tiempos de la gente pues casi todo el mundo va con el bayron y eso a ver cómo se nos da la cosa a ver si podemos hacer una buena remontada una buena salida y no tenemos muchos accidentes porque la gente me parece a mí que va a ir un poco loca aquí con este circuito no se lo conocen bien allí estamos al fondo del todo bayron bayron m4 un huracán un wall radical un peyote pero hay mucho bayron vamos a ver qué tal va qué tal va la carrera control al 2 pero nada bien ponemos el radar y nada vamos al lío estamos concentrados estamos concentrados vamos a ver si no nos empanamos mucho y no tenemos problemas aquí en la en la joya me saldrá la curva final de recta vamos a apartarnos para ver un poquito pasado un poquito pasado nos hemos llegado bastante bien vemos aquí una a la derecha digo a la derecha a la izquierda no sé ni lo que digo izquierda a derecha a derecha a izquierda habíamos adelantado una posición al final de la de la recta pero la hemos perdido otra vez y sea un poquito largo ese y si puedo salir mejor si es algo mejor traccionando mejor vamos a por el siguiente aunque esta frenada es complicada vamos a intentar tapar un poco el interior por si acaso vale ya se va quedando atrás el del subaru que nos echamos encima del caimán aquí aquí está está bien bien se ha perdido el culo y eso ha sido a favor nuestro nos abrimos nos cerramos y aceleramos a fondo gracias al control de tracción porque vamos con mando lo que no hemos salido también como queríamos a ver si segundo y viendo por el retrovisor el caimán le cuesta le cuesta e no me va a pillar vamos vamos a salirnos para no dejarle el rebufo tan fácil nos echamos para el lado bueno uy un poquito un poquito pasado un poquito pasado a ver si no perdemos mucha posición que mal que mal hemos llegado ahí wow lo he visto por el radar como se me echaba el tío encima este sí que no lo puedo dejar pasar no lo puedo dejar pasar no ahí hay uy me he pasado me he pasado a ver si no pierdo mucha tracción y no me pilla otra vez el BMW este tengo que taparle el interior he frenado demasiado pronto a ver si aquí se la podemos volver a hacer bueno se la hemos hecho antes porque ha perdido parte de tracción trasera se va a largo nosotros vamos a coger aquí la trazada buena se va a largo otra vez y recuperamos la octava posición después del error este final de recta qué mal y vamos a hacer un tiempo bastante malo está claro 1.47.002 tiempo malísimo pero bueno hemos cometido ese error aquí en la frenada esta de aquí a ver si esta vez bueno un poquillo mejor uy hemos pillado un poquillo ahí de alfombra se ha notado el coche que quería irse del culo muy pronto frenado no sé yo si me va a dar tiempo a llegar al séptimo ahí se le ha ido del culo al caimán más tranquilidad para mí ya lo que ya están a dos segundos y pico ya me puedo centrar en lo que tengo delante un poquito pasado un poquito un poquito de nada bien ahora esta hemos ido mejor a ver si podemos recortarles aquí nos cerramos para coger el piano y aquí tocando el piano en la salida nos abrimos para luego cerrarnos y poder traccionar mejor me queda un poquito he cerrado demasiado pronto hay que cerrar un poquito más tarde y no no les recorto se me están yendo en la recta pero bueno porque van a ir los tres a rebufo ha sido un poco de suerte que me meten un errorcillo ahí a final de recta porque un error ahí se va a pagar caro van a pagar caro a ver punto final que no me pase uy 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 ves el error han cometido el error pero como yo también me he ido un poco pasado pues no he aprovechado todo lo que podía haber aprovechado solo hemos conseguido de momento remontar dos posiciones no es gran cosa pero bueno al menos los adelantamientos han sido han sido buenos vamos que ya estamos ahí encima no vamos a llegar pero con quedarnos cerca 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 a lo mejor pillamos una o dos posiciones porque van con penalti de 1,3 y 1,6 vamos a intentar apurar aquí un poquillo si esa salida se va a coger más penalti seguro 2,6 estamos a 1,5 ese va otra vez por fuera metiéndole un golpe por dentro quiere adelantar como sea se están dando 2,4 estoy a dos segundos del séptimo a ver como va a acabar la cosa uno se está quitando el penalti el otro se lo han quitado justo antes de entrar que ranciedad esto es que esto gran turismo lo tendrías que cambiar ya de una puñetera vez supuestamente ibas a poner la slowdown esa para obligarles a perder el tiempo no lo has hecho no les penalizas fuerte con una bandera negra por acabar así la carrera es que ya lo habéis visto ha habido ahí uno que se le ha metido iba con un penalti de 1,6 se le ha metido por dentro le ha metido al otro unos golpes le han metido a penalti hasta 2 con algo nada ha llegado recta se la ha quitado y venga acabo la carrera y no pasa nada esto es lo que tiene gran turismo lo que falla en ese aspecto pero bueno que le vamos a hacer al final hemos subido según esto 3 puestos o sea que según esto salíamos onceavo no sé yo pensaba que salía décimo no sé por qué ya me lo pondréis alguno abajo no ha sido una gran carrera o sea no bueno no ha sido una gran remontada no hemos pegado una remontada de la parra la verdad pero bueno no hemos sufrido bajas de puntos hemos hecho un par ahí de adelantamientos buenos yo creo que no está mal y nada gracias a todos por verme espero que os haya gustado dadle al like comentar suscribiros si no lo estáis acordaros de darle a la campanita para que os salgan las notificaciones de cuando suba algún vídeo más y bueno nos vemos en próximos vídeos que vendrán a lo largo de la semana para ir calentando motores para el domingo que llegan los cuartos de final de la JTR Cup espero veros por allí y nada muchas gracias un saludo y hasta el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!